Tener más ratio, es decir, más número de alumnos, tener más horas, menos apoyos y que algunos profesores aún ni siquiera estén en los centros, no presagia que el curso vaya a ser especialmente cómodo, ya digo, al margen de los recortes y los despidos que ha habido en interinos, tanto en infantil y primaria como en secundaria. Sinceramente yo creo que la señora Cospedal quiere ser la campeona de los recortes y especialmente en materia de educación como en sanidad, lo estamos notando y muchísimo y especialmente lo van a notar nuestros alumnos para el futuro. Esperemos que no se noten tantos esos efectos, nada que se pongan en marcha. Esa es la parte del Ramón Sotos docente, la parte del Ramón Sotos político, imagino que también sobrecargada de actos, de eventos, hoy ha sido importante en el Partido Socialista que ha reunido aquí en Albacete a su Ejecutiva Regional, han tenido además un acto importante, tradicional para el partido ahí en el recinto ferial. Muchas citas, imagino, hay poco tiempo para acudir a todas. Sí, la verdad es que nuestro secretario general y alcalde de Toledo, Emilio, Emiliano Page, pues ha tenido una presencia bastante importante hoy en el acto principal del partido y con un objetivo fundamental, reconocer a aquellas personas que han hecho su vida, le han dado a la política y otras que le están dando a otras personas. Ha habido dos reconocimientos especialmente, un viejo militante del Partido Socialista que falleció hace mucho tiempo y el reconocimiento a las personas, a los voluntarios y a los trabajadores de Asprona que tanto han hecho por recuperar, por ayudar a las personas que más lo necesitaban en un sector tan despoverecido como es el de las personas que están colaborando a Asprona. Por tanto, un reconocimiento doble muy importante que es el que nos ha reunido esta mañana en la sede. Ramón, con este contamos tres días de feria y además la tarde de la cabalgata. ¿Qué primer balance, además sabiendo que ha coincidido con este primer fin de semana que es un punto de partida importante para ver cómo está siendo la feria, hace usted de lo que está pasando? Yo tengo un ojo especialmente crítico porque he estado al frente de tareas importantes en la feria, he estado al frente de la feria de artesanía, de la limpieza, de la recogida de residuos, de la promoción económica del turismo y claro, la feria de Albacete tiene mucho que ver con eso. Por tanto, no puedo ser un ciudadano más y un político más. He tenido esa responsabilidad y por tanto sé ver determinadas cosas que otros ciudadanos, al no haber tenido esa responsabilidad, no tienen por qué verla. Yo sinceramente creo que ha faltado promoción turística, yo hice una propuesta que ha caído en el olvido y eso que dicen que nos dedicamos solo a criticar. Recordará usted que 15 días antes de la feria estuve haciendo una serie de propuestas en este sentido. Por otro lado, hice otra propuesta para que se abriera el Centro de La Paz y se pusiera un punto de información turística ante el cierre que ha hecho la Junta de Comunidades, la señora Cospedal de las Oficinas de Turismo. Albacete ha estado trabajando en estos últimos tiempos administraciones y empresarios del sector turístico para promocionar nuestra feria y para hacer que la feria sea un referente para todo el año desde el punto de vista de la promoción de la ciudad. Y lamentablemente, pues, estamos sin oficina de turismo. Se dice que se va a abrir el Centro de La Paz como punto de información turístico y nunca más se supo. Y además, sinceramente yo creo que ahora se ha anunciado por parte de la señora Cospedal, nada más y nada menos, que va a hacer un plan para desarrollar el turismo de la región. Bueno, si haces tabla rasa de lo que tenías, difícilmente es creíble alguien que vaya a innovar. Yo hubiera sido, si yo hubiera sido la señora Cospedal, lo primero que hubiera sido es mantengo lo que tengo, que es verdad que tenemos dificultades para competir con otros sectores de otros espacios de España, pero estábamos ya trabajando potentemente. Y a partir de ahí pongo mi acento, mi marchamo, mi estrategia, pero yo sinceramente creo que hablar ahora de un plan de turismo después de casi un año y medio de gobierno, cuando prácticamente el turismo ha desaparecido de las prioridades del gobierno, creo que es un contrasentido. Pero en definitiva, nosotros, si se elabora un plan estratégico, vamos a estar ahí para hacer nuestras propuestas porque hemos demostrado que tenemos ideas. Y además, en estos momentos que no hay dinero, hay que echar más imaginación. Estamos dispuestos a trabajar para hacer apuestas estratégicas en materia de turismo para que Albacete no pierda su oportunidad. ¿Cómo? Teniendo imaginación y colaborando más con el sector empresarial y con todos aquellos sectores que quieran colaborar. Nosotros presentamos hace unos años un plan de dinamización turístico. ¿Quién iba a decir que Albacete iba a tener durante unos años un plan de dinamización turístico? Y eso fue gracias a la colaboración de los empresarios de Albacete, del Ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta y del Gobierno de España. Bueno, pues ahora todos ellos están gobernados por el Partido Popular. Yo ya sé que ahora no se puede contar con tanto dinero como antes, pero si no se tiene un plan, difícilmente se podrá presentar al Gobierno autonómico o al Gobierno nacional. Es decir, la ciudad no puede resignarse. Yo lo que detecto mucho tanto en Albacete como en Castilla-La Mancha es resignación ante la crisis. A estos gobernantes que antes de llegar al poder decían que tenían la solución para todo, que con votándolos a ellos se terminaba el paro, yo ahora ha pasado un año y medio y no sé qué propuestas, qué estrategias, qué planes, qué ideas tienen justamente para eso. Ya sé que con menos dinero, pero ¿qué quieren hacer con Albacete? ¿Qué quieren que se dedique a Albacete? ¿Qué quieren a lo que se dedique a Castilla-La Mancha? ¿Y qué medios y qué instrumentos están dispuestos a poner? Ya sabemos que la solución para todo es prácticamente disolver las Cortes, o que desaparezcan los diputados, porque ahora como se lleva tanto que políticos no hacen falta, como tenemos tan mal crédito los políticos, pues ahora es fácil desde el gobierno decir voy a quitar a los políticos. Y eso hay muchos sectores que lo aplauden cuando lo que no se dan cuenta es que sin políticas, sin alternativas, sin democracia, no hay futuro. Y la democracia son los políticos. ¿Qué hay que cambiarlos? Que se nos cambie. ¿Qué hay que renovar? ¿Qué hay que cambiar de instrumentos y de forma de los partidos? Que se cambien. Y nosotros estamos dispuestos a cambiarlo. Pero borrar lo que ha sido una trayectoria de democracia comunitaria, de democracia de la comunidad autónoma, como lo que pretende en el fondo la señora Cospedal, me parece una barbaridad. Por eso yo creo que hace falta políticos, pero con políticas, es decir, con ideas, con propuestas para que juntos con trabajadores, con empresarios, con la universidad, con la gente que tiene conocimientos, podamos buscar nuevas soluciones a un nuevo momento muy difícil. Pero resignándose, bajando las manos, como está haciendo la señora Cospedal o la señora Bayón, así no vamos a ninguna parte. Lamentablemente, ni siquiera pueden con la feria. Es decir, eso, desde el punto de vista de los que amamos tanto a la feria, a pesar de que estén diciendo que esta es la mejor feria porque no cuesta nada, bueno, no cuesta nada, esto lo pagamos entre todos. Pero como dice la señora Bayón, que ha puesto en circulación no sé cuántos millones de euros, habla de 30 o 40 millones de euros porque se han pagado las deudas, lo que no dice a quién les hemos pagado las deudas. De esos 30 y tantos millones, más del 50%, más de 20 millones, se lo hemos pagado a grandes empresas, como las Coplovis, como Fomento. Y yo no he visto por la feria de Albacete a la Coplovis, o al señor Galán de Iberdrola, o a otro de Telefónica, gastándose el dinero aquí. Que no nos engañen. A través de un préstamo que nos va a costar, Dios le ayuda a pagar, se han pagado, eso sí, a los pequeños, que estábamos nosotros de acuerdo, pero a los grandes se podía haber renegociado. Y la Junta habernos pagado los 16 millones de euros que nos debe, que no nos lo ha pagado. Definitiva, son muchas cosas para trabajar y para que veáis que aunque estemos en la oposición, ideas, proyectos y alternativas tenemos. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no escucha ni a los suyos, cuanto ni más, a la oposición. Le escuchábamos días antes de comenzar la Feria de Albacete hacer esa propuesta que comentaba en materia de turismo, en materia de la reapertura del Centro de Interpretación para la Paz, el punto de asesoría en materia de consumo. Y también le escuchábamos preguntar reiteradamente acerca de lo que iba a pasar con otro problema vinculado históricamente a la Feria de Albacete, como es el del botellón. Finalmente, la Alcaldía anunció esa medida de que se iba a permitir el botellón los fines de semana y no durante la semana. Desde la oposición ya no hizo una primera valoración, dado que ya ha pasado un fin de semana en el que se ha permitido el botellón y ya estamos en días en los que no se puede beber en los aledaños de la Plaza de Toros. Yo lo que quiero es que los ciudadanos tengan memoria, que no están obligados a tenerla, pero nosotros sí a recordar. La señora Cospedal, cuando estábamos celebrando el tercer centenario de la feria, dijo, la feria más guarra de la historia de la Feria de Albacete por el botellón. Cuando yo sea alcaldesa, erradicaré el botellón. Bueno, pues, ha tenido que rendirse a la evidencia y al menos durante el viernes, sábado y domingo ha tenido que permitir el botellón en la Plaza de los Toros. Porque esto tiene truco. En el resto del ferial nos consta que durante la tarde y la noche de ayer hubo botellón en todos los ejidos de la feria. Eso sí, allí no, porque mandó no sé cuánta policía. Pero en el resto de la feria, todos los alrededores de las carpas que aquí detrás hay, había botellón. Pero ¿a quién estamos engañando? Los problemas complejos no se solucionan con varitas mágicas. El problema del botellón, lo que nos preocupa a nosotros es el consumo masivo de alcohol y especialmente si hay, además, menores. Eso es un problema de salud que es difícil de atajar, se basa en educación, es sensibilización y eso no se puede bajar la guardia nunca. Claro que no. Pero el otro problema es que los jóvenes, los jóvenes que son mayores de edad, no tienen dinero para pagar por una copa seis euros o cinco euros, como estaban hasta hace cuatro días. Ahora hay ofertas. Eso no tienen dinero y tienen derecho a participar en Albacete, en la feria. Y por eso nosotros hemos visto que la demagogia que hizo en su día cuando anunció que iba a erradicar el botellón no lo ha cumplido. En un momento lo ha tenido que dejar abierto y en otro ha dejado una parte que sí y una parte que no y el resto que sí. En definitiva, demagogia y un engaño más, una mentira más de las promesas que hizo la alcaldesa cuando dijo que iba a acabar también con el paro. ¿Recuerdan ustedes aquellos folletos que nos ponían cuando iban repartiendo que decían si quieres parado, si quieres trabajo, vota Bayot, vota Cospedal? Bueno, pues hace un año y medio que los votaron, los que lo votaran y ganaron legítimamente, pero de lo que prometieron, nada de nada. Ramón, para terminar, al margen de esos peros que de momento le pone a la Feria de Albacete, ¿con qué se queda en positivo de esta edición? Yo, en positivo, como siempre, como he dicho antes o como trataba de decir, con la feria no pueden los políticos, ni nosotros ni los de ahora. La feria es el pueblo. El otro día, la cabalgata, por ejemplo, era una cabalgata pobre. ¿Por qué? Porque como les han retirado cualquier tipo de ayuda para favorecer que se hagan buenos montajes, pues la gente ha ido a lo mínimo a hacer la cabalgata. Pero, en cambio, detrás de cada carroza iban centenares y centenares de personas pasándolo bien. Esos son los que hacen la Feria de Albacete. Y yo, además, estoy muy feliz de que esté haciendo buen tiempo. Ya sé que mis amigos, los agricultores y regantes dirán, ya está bien de buen tiempo. Yo también. Pero que se espere el día 18. Y, por tanto, si sigue el buen tiempo, eso va a ser también otra cosa positiva. Y es que las personas que han hecho una importante inversión aquí en el ferial van a poder recuperar aunque se reduzca el consumo. Si tenemos buen tiempo y con dos fines de semana, que ese es el otro debate que está siempre permanente ahí, que pasa con los fines de semana, que vamos a tener dos fines de semana, pues yo creo que eso va a ir bien. Por tanto, yo me quedo con la gente, con los albaceteños y con los que nos visitan. Porque yo estoy seguro que las coplóvillezas y esos que han recibido buenos dineros de los ciudadanos de Albacete, esos no se van a gastar el dinero de Albacete. Entonces, aquí hay que apostar porque siga siendo la feria abierta, que es la que hemos hecho los ciudadanos de Albacete, que los chiringuitos sean abiertos, que todo sea abierto y yo estoy seguro que, como decía nuestro pregonero, Fernando Lamata, al mal tiempo, buena cara, ya ha pasado lo mejor posible. Lo que pasa es que los políticos, además, tenemos que mirar las cosas con lupa para tratar de hacer propuestas y corregirlas. Nosotros también decíamos la limpieza. Este año es la primera vez que antes de la feria no conocemos qué medidas se iban a adoptar en limpieza. No las conocemos oficialmente porque, a diferencia de antes, cuando yo estaba de concejal o anteriormente a otros concejales, antes de la feria se llevaba a la comisión los medios materiales, los medios humanos, los aseos, dónde iban a estar aseos, qué tipo de aseos, dónde... Me han dicho que han reducido aseos el año pasado y este, pero no lo sé. Lo comprobaré después cuando nos rindan cuentas porque con anterioridad no lo sé. Dicen que han puesto no sé cuántas personas de limpieza, me dicen que el fin de semana ha sido duro. Yo lo entiendo, no voy a hacer una crítica fácil como la que a mí se me hacía porque es muy difícil por muchas personas que haya limpiar la suciedad. Pero lo que sí me están diciendo es que hay mucha suciedad por los alrededores de la feria y que puede ser motivado porque falten aseos. No lo sé. Lo voy a ir contrastando aunque a mí los ciudadanos me llaman porque recuerdan que aunque el PP decía que yo lo hacía tan mal y que nuestra responsabilidad estaba tan mal gestionada parece que ahora no lo ven tan claro.